No hemos podido sumar de a tres puntos que es lo que necesitamos en estos momentos pero bueno, el equipo está fuerte, el equipo viene trabajando fuertemente para en cada partido conseguir esos tres puntos que son importantes para cada uno de nosotros yo creo que el equipo viene creciendo, viene encontrando un estilo de juego que está tratando de demostrar en cada juego vienen siete fechas que son supremamente importantes donde sí o sí tenemos que hacernos fuerte del local los cuatro partidos que tenemos, sacar los tres puntos en cada partido y nada, ir afuera a pelear también, a buscar tres puntos o un punto que es importante también bueno, yo creo que todos tres tenemos una competencia muy sana donde lógicamente los tres quieren estar en campo pero pues por estilos de juego, por esquemas de juego a veces pueden estar dos el partido anterior pudimos actuar los tres pero bueno, sea quien esté en campo, sé que va a dar lo mejor sea Olivera, sea Peña, sea yo yo creo que nos hemos consolidado y tenemos una defensa fuerte sea quien sea que juegue, entonces pues ahí siempre vamos a estar respaldados nosotros bueno, creo que con los dos me siento bien como te digo, todos tenemos una relación, entrenamos juntos a diario como te digo, juegue quien juegue siempre la defensa se mantiene firme bueno, son circunstancias de juego desconcentraciones a veces pero no totalmente puede ser por culpa de nosotros los goles son infortunos o a veces comenzamos errores puntuales pero bueno, siempre tratando de corregirlo partido tras partido analizando en qué fallamos para mejorarlo para el siguiente partido bueno, haciendo referencia a los dos goles que recibimos con Chico allá creo que fueron distracciones y fueron goles como lo vieron goles de pelota para no errores defensivos o tácticamente defensivos de la defensa creo que en el gol de Nacional si hubo algo ahí que al ver la jugada, al ver la repetición pude haber tomado otra decisión en el momento de la jugada donde podía haber achicado para evitar quizás el remate pero bueno, solamente en el Camerino hablamos de que hay que estar concentrados de que no podemos recibir ese tipo de goles y menos Junior, que es un equipo grande ese tipo de goles no los podemos recibir y nada, son cosas que se aprenden y que hay que mejorarlas es lo mismo que respondí cuando la defensa yo creo que los dos son grandes arqueros entre ellos hay una competencia también muy sana sea quien esté, me siento respaldado porque confiamos en cada uno de los jugadores que estén independientemente del jugador que sea si para el partido del domingo entra otro once vamos a confiar todos, todos trabajamos a diario todos sabemos lo que queremos y en todos confiamos bueno, creo que de cierto modo hay errores puntuales como colectivamente e individualmente pero obviamente son circunstancias de juego por ejemplo el partido anterior son errores por decirlo así individualmente porque son marcas que se tienen que tomar dentro del área bueno, quizás ahí hubo enredos, cosas así pero bueno, en los otros juegos sí ya virtudes del rival y pudo haber sido desatenciones de nosotros como la saga defensiva pero bueno se ve el error para trabajarlo y para mejorarlo para el siguiente partido bueno físicamente estoy bien 100% a disposición siempre del cuerpo técnico bueno, yo creo que es un partido bastante complicado de igual forma Tolima viene de cambiar de técnico los jugadores van a querer demostrar van a querer salir con todo pero bueno, nosotros estamos bien fuertemente y mentalmente estamos bien el ambiente está bien yo creo que estamos muy muy fuertes el equipo tiene una idea de juego y esa siempre se va a mantener sea cual sea el rival sea cual sea la adversidad o las circunstancias y bueno el equipo está motivado para conseguir esos puntos que necesitamos para clasificar a los ocho porque nos conlleva y Junior como equipo grande siempre te va a exigir estar dentro de los ocho entonces cada uno tenemos esa responsabilidad de siempre que salgamos al campo de juego conseguir esos puntos que es de sumamente importancia y nada eso lo vamos a demostrar partido a partido bueno todos los partidos no son los mismos cierto cada partido tiene una circunstancia diferente una adversidad también quizás en este partido contra Unión no tuvimos ese ese volumen de ataque que normalmente tenemos pero como te digo confiamos en cada uno de los jugadores que están y que están en el campo porque se entrenan para estar tan bien de igual forma creo que que atacamos bastante la circunstancia del juego no sé yo por diferentes circunstancias la cancha no está en buen estado la altura bueno entre otras cosas pero nada el que juegue siempre siempre va a tratar de dar lo mejor confiamos en el que juegue ofensivamente estamos tranquilos tenemos jugadores que que respaldan a los que están por fuera y que también nos van a ayudar bastante bueno yo creo que el tema de concentración va de todo el equipo es algo que a veces por las circunstancias de juego uno se deja llevar por el momento o varía mucho en el momento del juego que que a veces vienen esos distractores ya aquí uno no se puede distraer ni desconcentrarse ni un segundo porque en ese segundo o en ese minuto puede ocurrir muchas cosas bueno siempre lo lo hablamos que que desde el principio a fin siempre concentrados que que siempre con la mentalidad de de mantener esa concentración alta para que no ocurran ese tipo de cosas bueno hay que trabajarlo eso es partido a partido que hay que demostrarlo y nada pues es de trabajar de 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 saber llevar la situación cuando estamos ganando o también de saber llevar la situación cuando estamos perdiendo porque son dos dos cosas muy diferentes y pues lo de la pelota que tenía pues hay jugadores que que después del entreno se quedan practicando lógicamente pues en el partido ya es otra cosa ya es diferente pero hay muchos jugadores o compañeros de nosotros que la trabajan bastante